Ahora si viene San Martín, ¿cómo pensás que se puede dar el partido? Porque ellos no vienen demasiado bien en un cercano irregular. Sí, están necesitados de puntos. Nosotros también, igual. Es un partido duro, como todos, a favor, acá de local. No van a llegar a cerrar, no van a cerrar, pero... No, tenemos que estar tranquilos y manejar el partido. Por ahí, el otro día le preguntaba a Nilo Carretero, que también jugás por el extremo, en este caso, el extremo derecho, ¿se hace difícil, por ahí, tener que cumplir la función de marcar más, pensar en el ataque, cuando uno te ve de local que sea más protagonista, el sector de cacha, hacia arriba y no tanto, digamos, hacia atrás, como lo suele visitar? Lo que pasa es que hay que dar una mano en defensa, porque los visitantes te atacan por todos lados, y bueno, hay que morir mano a mano, y bueno, después se van a estar, se desplegan espacios, y ahí sí, ¿no? Hay que aprovechar para jugar. ¿Vos te sentís cómodo con la función que venís desarrollando? El otro día, el local que empezó a notar en el San Juan, y luego estar un poco más en el sector medio, como doble 5. Sí, sí, no, me siento muy cómodo para afuera, y bueno, esa vez, Pancho me preguntó si lo podía hacer para tapar la salida el 5, y le dije que sí, que no tenía problema, y bueno, por ahí no me sentí de la mejor manera, pero si es para el equipo hay que, ya, voy a ser difícil. ¿El punto se va a sobrevalorar si te posee una victoria? Sí, seguramente, sea como sea, quedan tres partidos, y hay que, los dos de locales, tienen que quedar acá en casa. ¿Con cuántos puntos pensás que el gimnasio va a seguir metido en la concha, de estos últimos nueve? No, yo creo que, nomás, si está muy tan irregular el campeonato, teniendo esta ventaja de puntos con el primero, yo creo que en el segundo cenacro vamos a tener un campeonato. ¡Gracias!